Con el esfuerzo de todos los puntanos, inauguramos el puente sobre el río Quinto, ampliando la conexión del barrio La Ribera con el resto de la ciudad. Esto resulta un importante beneficio para todos los vecinos que transitan la zona, porque tienen mayor seguridad y mejor accesibilidad. Los mercedinos y los visitantes ahora podrán disfrutar del entorno y moverse con mayor comodidad. Es otra obra de orgullo para los sanluiseños, que se suma a la acción integral del gobierno de la provincia. Seguimos trabajando con obras concretas para el desarrollo y crecimiento de los sanluiseños. Acción, bienestar y desarrollo.